Muy buenas a todos los maquetes, soy Mian y esto es LocuraCraft Estoy aquí en esta ocasión encima del puente fantasma con Titan y con Kiko Saludos y martillazos Aquí Kiko, Tina Ah, muy bien, parece que no, pero llevamos 5 minutos ensayando esta presentación porque no se entera el macho Aquí cada uno va a su rollo, en fin Yo quiero dar martillazos, no me dejáis Sí, eso es lo que decía antes, que por cierto lo voy a repetir porque Titan se sabe bien arriba con su martillo Desde que tiene un martillo tan grande, si pincha ella, ¿sabes? Claro, es que lo comparo con tu abre cartas Ey, ¿qué pasa que nos caemos? ¿Qué hacéis? Nada, nada, yo nada Me desestabilizáis el puente Chicos, seguidme, vámonos Vamos, vamos, que os caéis, que os caéis Corred Bueno chicos, mientras nos vamos huyendo, vamos volando por... Esta imagen es buenísima, el puente fantasma Lo que estaba diciendo Eh, hoy tenemos preparado, ¿vale? Luchar contra el Wither Eh, pero, pues de una manera especial, ¿vale? Que nos ha preparado Pito, así que vamos a ir los tres en una misión Vamos a grabar los tres, digamos, el tema de la misión contra el Wither Y nada, simplemente ahora os haré un cortecito Y nos iremos a la misión y ahí continuamos Así que, ¡ahora nos vemos! ¡Yupi! Hasta ahora Vale, venga, vamos para allí Eh, tenemos aquí el libro Sí Del Castillo Espectro, que es el libro que nos ha dejado Pito Poderoso Ninja Power Sí Para ir a... a por el Wither o lo que sea que tengamos allí Exacto Venga, eh... Titan, tú tienes una voz exuberante, ¿quieres leerlo tú? Castillo del Espectro Espérate, que no sabe ni coger el libro, espérate No, 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 está acabando Ahora Se llama Wither Boss Pro Venga, pero no te lies, eh, me tiré todo al grano Hola, valiente caballero Este libro es único El primero que obtenga este libro está en la responsabilidad de destruir al Wither Boss Pro ¡Uh! Este peligroso enemigo se encuentra en el Castillo Espectro Ha plantado ahí su guarida Debes ir desde el spawn a la Torre del Caballero Y desde ahí al Castillo Espectro Lleve esa fruta poco usada Que quita todos los efectos negativos ¡Uy! Yo tengo aquí encima... llevo unas cuantas ¿Qué? Yo no llevo nada Ah, vale Ya sé cuál es, ya sé cuál es Si no quieres acabar mal Suerte y todos contamos contigo Eso que dices son... Ay, ¿cómo se llamaban? Es la verde, ¿no? La frutita verde Cureberry Sí, yo tengo, yo tengo en casa, eh Yo creo que tengo aquí en el... ¿En serio vamos a necesitar eso, tío? Sí, se ve que no va a meter muchos efectos negativos Pues el Wither este tiene que estar muy loco, eh Pues yo no tengo, eso de dónde se saca Espera, espera, no te preocupes, Kiko Que ahora te damos Nosotros tenemos aquí de todo, chaval Ya nos pagarás en carne o algo Yo creo que tengo... Yo tengo... Oh, yo tengo aquí un montón Venga Tengo aquí treinta y... treinta y pico Es que Titan va de sobraísimo por la vida Ya ves, eh Algún día esto le... Yo tengo tres Yo tengo tres Tengo tres, Titan Vas a tener que darnos a los dos, eh Os doy ocho a cada uno ¿Dónde estáis? Bien, yo aquí, detrás tuyo Ah, no, 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 espérate, espérate Tengo más Que tenían otro cofre Tengo quince Vale, pues toma Toma Yo con esto hago Y toma otra treinta Mira, exacto Si tienes treinta y algo le das quince a él Y así tenemos quince cada uno Vale, gracias Vamos Salto por aquí A ver Vamos a la torre, ¿no? El caballero entonces Sí Venga Vamos por allí Exacto Al... Al Antiqui Atlas Para allá, sí ¿Dónde está...? Todo recto, ¿no? Por aquí Si no me equivoco Sí Ajá Vale, vamos a ver Lola, aquí hay otro cadáver No se sabe de quién es ¿Cuánto dura ahí? Hay cadáveres por todo el mundo Sí, aquí hay otro Muy caótico Hay un montón de cadáveres Eso mola, ¿eh? Oye, ¿dónde estáis, por cierto? Por aquí En el puente Ah, ¿dónde estás? ¿What the fuck? ¿Dónde estáis vosotros? ¿Dónde estás? ¿Qué puente? Eh, detrás de mi casa ¿Justo dónde está mi casa? Sí Ahí, ahí No te veo Yo tampoco veo a vosotros Ah, vale, aquí Ah, mira, aquí Vale, estupendo Yo es que eso de ir por el suelo ¡Oh, vaya lagazo! Bueno, chicos Ya habréis visto ahora un pequeño corte Y es que, eh El otro día me pasó igual Que al pasar por esta zona No sé por qué me crashea Y tengo problemas para volver a reiniciar Pero bueno Ya está solucionado Así que simplemente lo quería comentar Para que la gente Titan Hammer la ha salvado Eso Titan Madre mía Titan ¡Eh! ¡Oh, Dios mío! ¡Un evento! ¿What the fuck? Lo he escuchado como tres veces o cuatro, ¿sabes? Con eco Se ha enfiado dos Pero que de ends ¡Lol! ¡Huye, huye, huye! ¡Corre! ¡Madre mía, chaval! ¡Que se me peta, que se me peta esto! ¡Hostia, sí! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Venga, venga Es que esta zona No sé por qué me crashea, tío ¡Dios! ¡Pedazo de bichos! Sí, 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 sí Sí, son como ends ¡Ay, ay, ay, ay! Vale, dice el caballero de la torre Pero más feo, ¿sabes? Más mal hechos Sí, son dos feos, tío A ver ¿Dónde está lo del espectro este? Es por aquí, ¿no? Creo que es en esta dirección, más o menos Ah, pero es el castillo aquel de cristales moraditos, ¿no? Sí, el seguimiento Vale, vale, vale Ya sé dónde está Eh, espera, espera Pone super, el castillo espectro y castillo espectro No, no, el pequeño El grande Sí, el super no ¿Sabes? Creo que es aquí Sí, sí, es por aquí A ver, sí, sí, es a través de ese puente Sí, sí, era por aquí Exacto, exacto Que me acuerdo yo Eh, hay bichos, hay bichos ¿Qué es esto? Un esqueleto de sangre ¿Qué era ese esqueleto? Oye, tita, mátalo, mátalo Tío, que hay un puñal de... Dios mío Tanta violencia Vamos, vamos Vale, vale Por cierto, ¿alguien tiene comida? Yo tengo comida, mira, vete aquí, Kiko Que te doy... Lo acabo de clavar una flecha en la conga, Kiko Aquí detrás tuyo Bien Toma, es que ya sabía Que pasaría esto Entonces Mira, 20 panes 20 panes de los buenos, eh De los que rellenan ahí a saco Seguimos el camino, ¿verdad? Bueno, sí, sí El camino es de piedra Venga, ahí Vamos Bueno, por aquí ahora mismo no hay nada Esto es como el Señor de los Anillos, tío Vamos por ahí recorriendo Tururú, tururú Hay que cantar Tururú Como la compañía del anillo La compañía del anillo Aquí hay más Los... 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 Dale, dale Apoyos, apoyos, venga La compañía de la flor del culo De pito Ay, de pito De... De... ¿Qué arco más raro tiene? ¿Ya ves? Es súper raro Mira, mira, mira Ojo, creo que me hay chulo, eh A mí me hay tan ciego Dios Le he pegado 3 o 4 leches a Titan No romper nada, entrad por la puerta principal Vale, pues vamos Vale, no pasa nada, no se rompe Hay más esqueletos de sangre Sí, sí, sí ¿Habéis visto las espadas que llevan? Llevan espadas de... Sí, y arcos raros Son unos arcos extraños Bueno, misiones secundarias no vamos a hacer, ¿no? Ah, vale, no, esto no tiene nada que ver Pero tenemos que ir por la entrada, creo, ¿no? Porque va aquí un cartel La entrada está por detrás, ¿eh? Vale, va por la puerta principal Por aquí ¿Dónde? Ah, vale, iba a decir Titan se ha ido a su ruido, ¿sabes? No, no, porque había otro cartel y decía precisamente... Aquí está la puerta Vale, ahí hay un montón de esqueletos de estos de sangre Vale, vale, vale Oye, oye, tío, me dejan ciego, ¿eh? No veo nada ¿No ves nada? ¿En serio? No, o sea... ¡Martillazos! Toma, ya, tío, hostia A mí me dan y me dejan ciego Toma Es que el martillo de Titan, ¿en serio? O sea, es... Gol Hostia, perdón Tío, sí, mete en ceguera Sí, sí A mí no, ¿eh? Eso es porque no sabéis Fuera, fuera, fuera Ahí, ahí, ahí Dale Dale, dale ¿Me la juego? Hostia, hostia, otra vez ciego Dale, Titan Vale Yo no veo nada Dale, dale Aquí hay un montón, ¿eh? Sí, sí ¿Quién me aprendió fuego? ¿En serio? Titan, dos para ti, venga Yo te los dejo Muerto Uy, uy Uy, que no veo Uy, que no veo Uy, que no hay aquí Vale Uf, chaval, como llueve las flechas ¡Oh, qué guapo, eh! ¡Pedazo a un Wither! ¡Lol! ¿Qué es ese Wither? ¿Dónde? ¿Dónde? Que no lo veo Tengo cera ¡No veo nada! ¡Lol, lol, lol! Lola, ahí está ¿Y esta muerde? Venga, venga, venga A tirar con arco, ¿eh? A tope Voy a hacer una miniatura, ¿vale? Mientras lucháis contra él Cuidado, cuidado, cuidado ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡La leche, eh! ¡La leche! ¡Qué pillo, cacho! ¡Dios! Vale, 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 vale ¡Me quedo ciego, me quedo ciego! Yo no me quedo ciego, ¿eh? Debe ser que tengo muy buena vista Si te pega un L Oye, en serio, no se oye nada O sea... Esto es muy bestia, esto es muy bestia ¡Dios! Me está petando ¡Eh, yo lo estoy pegando a tiros y no le quito nada! Por favor Tengo que intentar también hacer aquí una... Una miniatura Vale, porque tendrá... ¡Uy, Dios mío! Tendrá protección ¡Uf! Esto es demasiado bestia, voy a bajarle Voy a comerme esto Ok Buah, tío, esto tiene 80.000 de vidas ¡Dios! ¡Madre mía! ¡Venga, venga, venga! Voy a poner, voy a poner, voy a poner He hecho una burrada ahí en plan Intentando hacer una miniatura ¡Dale, dale, dale! ¡Lol, lol, lol! Que se vuela Que me destroza, que me destroza, chaval No, no, yo lo estoy dando aquí ¡Hostia, hostia, hostia! Ya veis, quita un huevo Que quita mucho Sí, 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 sí No sé cuánto me ha dejado, pero... Ah, no, no, estoy bien Tengo una mierda Estoy haciendo aquí metralleta ¿Vale, vale, vale, vale? ¿Cómo, cómo, cómo? Si es que tengo de todo Ah, vale Tengo de todo aquí para... Buah, buah, yo estoy haciendo aquí más Voy a poner, voy a poner ¡Ah, ah, ah! ¡Que pille, que pille! ¡Vamos, vamos! ¡Yo también, venga! ¡Criticos, críticos! ¡Vamos! 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 ¡Bim, bam, bim, bam! ¡Dios! ¡Cuánto me ha dejado! ¡Uy, vos! ¡3.000 de vida, lol! ¡¿Qué viste?! ¡3.000 de vida, ¿en serio?! ¡Vamos, vamos! Yo no sé si me estoy muriendo ¿O me quedan más corazones? ¿O qué pasa? Yo tampoco sé los corazones que tengo, la verdad Yo tampoco Vale, vale Espera, voy a tomarme aquí el panecito Vale, 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 vale Oye, ¿se regenera o me lo panece? No sé, no, pero... Sí, sí, se está regenerando, tío Pues nada, pues nice ¡Ay, Dios mío! Yo estoy tirando flechas a tope, ¿eh? Que me quedo loco, que me quedo loco ¡Uf! ¡Vamos, vamos! A flechas, a flechas, a flechazos ¡Uf! Me toco el flechazo ¡Uf! Vale ¡Comemos! Venga, venga, venga Bukake, Bukake Venga, venga, con el arco sí Con el arco sí que va Vale, vale, vale Venga, venga, venga ¡Dios mío! Es que se mete por la pared, ¿no veis cómo es que se bugea? Sí, vamos a... Si nos alejamos, ¿vendrán aquí a nosotros? Sí, no lo sé No le hacemos nada con el arco Sí, sí, pero yo le quito... ¿Qué sí que le hacemos? Le quito dos, tres, cuatro Pero dos o tres solo Sí, sí, muy poco Sí, poco Pero podemos tirar tres años, así Vale, vale, venga, venga, venga ¡Uf! ¡Uf! Yo creo que está, Titan, está enfadado porque él, antes, Flor del culo era, era, ¿sabes? Era su chica Pero ahora es mía, ahora es mía Pues está enfadado por eso ¡Dios mío! ¡Te jodes! ¡Te jodes, River! ¡Vamos, vamos, venga! ¡A tope! ¡Vamos! Yo me meto debajo aquí a darle Ya ves Dale, dale, dale por debajo ¡Pues el culo, por el culito ahí! ¡Bik, bam! ¡Te gusta, eh! ¡Venga, venga, vamos bajando bastante, eh! ¡Vamos, pequeño! ¡Eh, pues yo le quito poco, eh! Con las espadas también Salta para mí No sé, yo le estoy tirando ahora con el arco, con todo Yo estoy tirando aquí, con las dos espadas a tope ¡Uh! ¡Salió volando! Sí, pero el problema es que no nos podemos poner los tres ahí ¡Uy, bueno! A meleé porque nos atacamos unos a otros Ya ves A ver, a ver, a ver ¡A ver, a ver, a ver! ¡Madre mía! Yo no sé cuánta vida tengo, pero me la juego aquí, todo loco No da igual Estoy pillando mucho, eh ¡Venga, venga, venga, venga! ¡A tope! No tengo ni idea de... O sea, si es que le queda prácticamente toda la vida a este bicho No, le hemos bajado mil ya, eh Solo quedan dos pasos ¡Solo le quedan dos mil! No pasa nada ¡Lo vemos! Vale, vale, le quiero ir a la vida ¡Venga, venga, venga! ¡Uh, oh! ¡Ya está! ¡Hostia, sí que me está... Sí que me está bajando la vida, Dios! ¡Dios! Sí que a mí igual, eh ¡Vamos! ¡He tenido que tomar un corazón rojo! ¡Venga, venga, venga, venga! Yo tengo corazones amarillos Tengo cuatro encima, eh, si necesitáis ¡Lol, lol, lol! ¡Lol, lol! Tío, es que yo me muero, me muero, me muero, me muero ¡Me la piro! ¡No, no, no, no! ¡Aléjate! ¡Los cientos! ¡Espera, espera! ¡Toma, Kiko, Kiko! No, no, me tomo una poción Ya está, ya está Ah, vale, vale, vale Toma, por si necesitas en un momento dado Vale, vale, vale Toma esto Comida Vale, gracias Un corazón, ¿sabes? Que te rellena 20 corazones eso Vale, bien, bien, bien ¡Vamos, ayúdamele a pegarle! ¡Vamos, ayúdamele a pegarle! ¡Vamos, ayúdame, que no se diga! ¡Y ahora con el alto! ¡Arteñazos! ¡Cambiamos, cambiamos! Tío, sí, tío, cuánto ruido, en serio Está muy guapo, ¿eh? Esto es muy épico ¡Dios! Esto es un Wither, chaval Me va a pasar tonterías, ¿eh? Venga, venga, a tope, a tope El Wither normal es de risa Comparado con esto Ya ves Es gigante Encima es como el doble de grande, ¿o más? Vamos a ver Voy a hacer esto más épico Vale, vale, vale Vamos, yo no paro de tirarle flechas Dios, mirad las flechas que llegan en el suelo Hay ocho mil flechas, ¿eh? Vale Mil quinientos de vida Sí, 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 ya vamos ¡Sí, señor! Vian, ataca desde el aire Con su puente ¡Vámonos! Le acabo de... Yo me voy a tomar Voy a ahorcar, chaval Me voy a tomar otra... Otro slice Vale, vale, vale Dios, 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 Dios ¡Huyo, huyo, huyo, huyo! Vale, vuelvo otra vez Lo bueno de tu nube es que bloquea los ataques Ahí, ahí, ahí Lo bloquea, lo bloquea Lo bloquea, lo bloquea Vamos, vamos Lo ahorco, lo ahorco con el puente Sí, sí, sí Tapa tus ataques Qué buena Uy, es que me muero Vale, mil doscientos Me pilla ahí Vale, mil doscientos Venga, venga, venga Ya le ha llegado poco Venga, venga, venga No sabe qué hacer, no sabe qué hacer Mil cien Vamos, vamos Dale duro, dale duro Eh, que ya no ataca, ya no ataca No ataca porque le ha horcado, tío Esto es trampa, es trampa, es trampa Es trampa, es trampa, es trampa No, 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 no No te pase Esto ya sabe... No sé Es abusar, esto es abusar Sí, esto ya... Lo he ahorcado No, 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 no se puede ahorcar Esto es trampa No, se vuela Se vuela Vale, vale, vale Espérate, espérate, espérate ¿Me voy a comer? Uh, 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 he salido volando Doscientos Mi armadura está a punto de romper Vale Dios, la mía también Sí, sí Vamos, vamos Venga, dale duro Sí, es que mi espada es irrompible Lol, lol Último spin ¡Venga! Que me he quedado loco Ay Vamos, vamos, vamos Me ha roto Me ha roto las botas de nube Lol Dios, el casco Lo tengo casi petado el casco Correndo, no paréis de disparar Que si no se regenera Que lo tengo petado ya Dios mío, como se me rompa el casco La hemos liado, eh Me da igual todo Me da igual todo Vale, vale, vale Le voy a disparar de lejos Porque no quiero que me rompa el casco Sí, sí, vamos, vamos Yo me acerco ahora Vale Vamos Venga, venga, venga Perfecto Vale, come, come, come ¿Qué coreografía? Uh, what the fuck Se ha ido volando ¿Cuánto le queda de vida? Eh, seiscientos treinta y siete Dale duro Ya, 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 more, ya, more, ya, more Ya es nuestro, ya es nuestro Muy bien Dios Mira, quinientos de vida Me ha roto las putas gotas de nube, cabrón Maldito seas Me las vas a pagar, maldito Y flor del culo es mía Dios No, que todo a tu especie Todo a tu skipper Madre mía Dios, pero como pega Cuatrocientos Dios, yo me voy aquí moviendo A un lado y a otro Dios ¿Está viendo qué es lo que me está tirando? Pero si tanto ha visto la que han liado ahí de flecha Ya, veis Venga, cuatrocientos cuatrocientos Ay, Dios, tío Dios Mis pobres botas Tampoco que los he disfrutado, coño Muere 300 de vida le quedan Vamos, vamos, vamos Ya está, esto es el final Dios, el arco, como lo tengo Lo estoy reventando Esto es el final de tu reinado Venga Luego habrán cosas sueltas por el castillo Buah, ni idea Muere, muere Vamos, 300 200, 300 Vamos Vamos, 250 ya No, no, no Que salta, que salta Kiko, Lutino ha muerto No, Kiko Ha porreado Ha muerto, Kiko Que está trito y flojo, eh Bueno, da igual, no pasa nada Alguna baja tendría que haber, ¿no? Dios Vale Kiko, vente volando, corre Venga, venga No tardes Venga, que se muere 180 No, lagazo Uf Vamos, matando, matando Dios, socorro Venga, muerte Titan, apártate un momento, Titan Pues 140 Es que el problema es que no tengo las botas y voy lentísimo andando Vale, vale, déjamelo, déjamelo A vosotros podéis Yo os acompaño moralmente Pero vente, pero vente, vente Sí, sí, estoy volando 130 120 No llegaré a verlo No llegaré a ver su fin Vale, vale, pues espérate, espérate, Titan Y lo mantenemos aquí un momentito Que venga, Kiko Ya llegó, ya llegó, ya estoy al lado Tienes que coger aquí rápido Vale, vale Tienes que coger aquí unas botas Perfecto, lo mantenemos, lo mantenemos Vale, ya llegó, ya llegó Entro por la ventana Entro por la ventana Aprovecho para comer Dios mío Vale, lo veo, lo veo, lo veo Matando, matando, matando Vale, vale, vale Muera Vamos Venga, venga, venga Vamos Chum, chum Chum, chum Chum, chum, chum Vale, vale, vale Uf Ahora pilla las cosas Yo os cubro, yo os cubro O sea, yo os cubro, yo miro Venga, menos de 100 de vida 90 O 30 Ya venga, toque Ya cobarde Yo le pego, yo le pego No vete más tarde Ten cuidado, no vayas a volver a morir Ya ves, ya ves Muérete, se muere, se muere Muere, muere, muere No muere No te hagas el remolón y muérete ya Adel, dadle, dadle Ya está, ya está Vamos Sí señor ¿Qué ha dado? Una estrella Ya está, te río para una estrella de No sé, mira el cadáver aquí Dios, un banner Poniéndose 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 Estaba a punto de morir yo ya Toda la almohadra y todo Qué silencio Buah, qué piscidad, eh Ostras He cogido siete huesos necróticos Lol, qué guapo Lol Yo estoy a punto de romperme todo ¿Y esto de aquí? ¿De quién es esto? Mío, mío Ah, ¿este cuerpo es el tuyo? Sí, sí Ah, vale, vale Iba a decir Lol Aquí tengo unas cosas raras Uf Bueno, aquí tengo Madre mía, qué batalla, eh Joder Ha estado muy, muy, muy denso Esto es muy épico Ahora tengo dos espadas De manjuling De repente Lol Sí, porque se duplican Pero creo que desaparecen, eh O sea, vale, vale Sí, desaparecen Desaparecen cuando lo hago ¿Y de quién es este cadáver? En serio Aquí dentro No sé de quién es No sé Bueno Esto ha estado muy bien, eh Sí Vamos a mirar el resto del castillo Miramos por fuera No sé a que por la parte de fuera Sí, me ha salido algo del lot Buah Eso te iba a decir Te iba a decir Es imposible No me creo que no haya puesto nada Como ha muerto ahí Tendría que haber algún premio épico, tío Vale Sí, no me creo que no Ah, mira, 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 chicos ¿Qué? Punta falsa Hay una bajada, ¿no? Ah, lol Sí Pues entonces Vamos, vamos, vamos Tú, con cofres y cosas A ver Uh, hay un puñado de diamantes y de cosas Vámonos Libros A ver Vale No, no, tampoco es tanto en realidad No, diamantes No me dejas Y tesoros raros Te quedas loco, ¿no? Ahí en... Sí, me he quedado torao Vale Y yo creo que aquí tiene que haber algo más Sí, yo creo que algo más No puede dar tan pocas cosas, tío A ver Cabeza de Kiko Nutino Uy, nos ha dado una cabeza de Kiko Nutino Un tesoro Había una puerta aquí Ya no hay... Lol, he roto algo y me ha dado 10 libros de... De estos de niveles ¿Cómo? Sí, sí, he roto la pared y me ha dado 10 libros de estos de 10 niveles ¿Cómo se llaman? Ah, porque era... Porque era una pared falsa O un cofre Bukov me ha dado de repente Por romper por aquí Sí, porque eran cofres Tú rompes En vez de probar, tú rompes todo Sí, sí, yo aquí a buscar el tesoro Soy un minero, tío Aquí debajo Debajo de este cofre hay otro falso Y hay una pechera de baba Y una pechera de tortuga Lol, ya ves ¡Dios! Mirad lo que hay Espada y escudo, tortuga Oh, venga, hasta luego ¡Eh, eh, eh, eh! No, yo no he sido, eh Yo tampoco, yo tampoco ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido Titán? Eh, que mala gente, tío Espérate, no, porque así lo enseño, macho Vamos a pelear por una armadura Sí, 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 lo enseña Lo enseña en tu inventario Por cierto Sofía, hay tres encantamientos Vamos a coger uno cada uno Lol, qué chulo Eh, encantamiento por Pito Poderoso, sí Luego hay muchos niveles Para Kiko, tal vez Que es el que menos... Venga, vale, para mí, también Sí, los niveles de eso coja ¡Uh, retroceso 10! Sí, sí, a ver Yo cogí una de esas La pluma A ver Vale Voy a enseñar la armadura, ¿vale? Vale ¡Lol! ¿Qué es eso? Mira Kiko Soy de esto ¿No es lime, no? Sí Vale Y yo, a ver Está todo guapo Eh, esto por aquí Esto por acá Esto no sé qué es ¿Esto qué es? Pero, ¿cuánto? ¿Una espada? Voy a quitar esta porquería Ah, mira, tengo un escudo, Lord Qué guay Vale, vale, vale Eh, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, pues ha estado muy chulo, la verdad Sí Pues sí Oye, ¿por qué no se ve mi...? Me cago en todo Porque no te queremos Tienes que desactivar en el... Ah, vale, vale, vale Ahí estamos ¡Sube una tortuga, tío! Una tortuga ¡Sube una tortuga ninja! ¡Turu, tú! ¡Mira el caparazón! Yo soy un moco verde ¡Qué bueno! ¿Y qué hace esto? ¿Hace algo especial? Ni idea Lo mío tiene menos 25 knockback resistance Sí, claro Había dos armaduras Porque pensaba que íbamos a venir tú y yo Exacto Es que a priori Eso para que lo sepa la gente Íbamos a venir dos Pero al final Pues Kiko también ha podido unirse Porque no sabemos seguro, ¿no? Porque ha estado liado de exámenes y demás Sí Y al final pues hemos ido tres Y... pero bueno Sí, bueno Ha sido divertido También con tres ha sido... Hemos tardado Aún así ha sido muy complicado, ¿eh? Dos no sé qué habríamos hecho Sí Habríamos tardado tres años aquí Hubríamos tardado mucho más ¡Lol! ¡Qué bueno, tío! Con el caparazón Yo soy un moco bandante, tío ¡Es la leche! Venga, Titan Que sé que estás deseando ponerte la armadura No, tengo curiosidad por ver lo que dan Es que no da nada La mía... 25 knockback resistance Nada más ¿Que son simplemente de aspecto o como? Sí Sí O sea, tiene mucha resistencia Más que diamante seguro Claro Pero... pero ya está Mira Sí, la mía tiene resistencia igual también Ahí la tienes ¡Ay, de coño! Mira, le faltaba la... ¿Sabes por qué te falta el pantalón? Yo tengo el pantalón aquí Ah, vale Mira A ver Me lo pongo y soy el moco Voy a poner mi armadura Perfecto Es una babosa Kiko, es una babosa Vale, la que mola es la del slime Esta no da nada, aparentemente Ah, no, esta también da más... Pero está guapa, eh, la de tortuga Por el caparazón Y eso, no sé Está bastante chula Sí, está graciosa A ver Me voy a quitar... Oye, el encantamiento ¿Qué es esto del encantamiento? ¿Qué... qué...? A ver Ni idea Este libro es súper guay Ah, vale Este libro vale por un encantamiento de nivel 8 Avisa a Pito para que a cambio de este libro y un arma Eh... Él te encanta ese arma O una igual Con el encantamiento de tu elección a nivel 8 Vale, yo sé que esto ya le había salido a Titan Pero... Sí Como a mí no me había salido Pues lo estoy comentando para que la gente lo vea Así es Puede ser un arma ya encantada Pero los encantamientos no se suman Ejemplo, afilado 5 más afilado 8 Igual afilado 8 Vale Pues bueno Está guay Sí, está bien Y las armas esas Que no me habéis dado tiempo a ver las que tenían Porque... Yo no he cogido ningún arma, eh Había dos Yo he cogido... Sí, yo he cogido Te las paso, si quieres Las dos, sí, sí Que Keko es una aponía Yo soy aquí Pasta un furio robando Ahí están A ver, yo cojo... Yo quiero ver una He cogido una Hay una que es una espada y escudo Y otra... Ah, espada y escudo de tortuga Sí, son espadas y escudos ¡Lul! A ver Pero a la vez, o sea No necesitas tenerlo activado, digamos que... Sí, no sé Es como que le das botón derecho y se activa solo ¿Y se activa el escudo? Sí ¡Qué pasada! Mm-hmm ¿Y cuánto daño haces esto? Siete de daño ¡Ey, ey! ¿Qué pasa, titán? Frillo del amanecer ¿Y la otra? A ver A ver, déjame ver la otra Es que se vuelve loca la otra Espérate ¿Lul? Mira, mira Kiko, tu hijo Creo que alguien me ha pegado y me ha salido un slime Te lo digo en serio Mira, mira Me sale el slime ¿Lul? ¿Qué chulo? Kiko se reproduce el solo Sí, sí Un chico mismo Espada y escudo tortura Pero esto no funciona Esto del knockback no funciona Y esto es brillo del amanecer Buah, suena súper épico en verdad, ¿eh? A ver Venga, venga, venga Vale ¿Sabes? Joder, desqueréis Deja de bajarme la vida Que me vais a matar Esta espada Es igual que esta que yo tengo otra El terror de los no muertos Ajá Son muy parecidas Esta que yo tengo Esta de aquí Tiene escudo automáticamente Bueno, pues Oye Cada uno tenéis una armadura Pues yo me quedo con una espada Oye Yo las armas no las quiero No, no Tengo esta Ah, vale Brillo del amanecer Me quedo yo Que suena súper épica Pues esta ha sido una de las últimas misiones ¿No? Más o menos, ya Eh, sí, sí Porque hay que decir que la próxima va a ser Eh, tenemos previsto que sea el dragón El Ender Dragon Sí La final, ya Que también lo hacemos los tres juntos, ¿no? Sí Si todo va bien Si alguien más se une también, ¿no? Supongo Eh, bueno No es la final Pero bueno, a ver Si alguien quiere que sea Obviamente, pues perfecto, ¿no? Sí, sí La final O sea, esto lo haremos el jueves Ajá Haremos también la misión contra el Ender Dragon Sí Y luego ya finalizaremos el sábado Seguramente Vale, bien Y se acabó locura cara Y se acabó locura cara Pero no os preocupéis Porque habrán más cosas Sí Seguramente O sea, tampoco Y tampoco es un no rotundo O sea, ya se verá más adelante Sí Vale, pues nos despedimos, ¿no? Sí Sí A ver Vale, Mian Eh, ¿dónde estáis vosotros? Aquí arriba A ver, que subo Ahí a la izquierda A la izquierda Vale, os veo Venga Venga Con el castillo de fondo No, así que se vea bien, bien chulo ¿Qué? Sí, vale, venga Sí Lo que aspecto más raro tenemos ahora Mian Mian que parece un demonio Es Kiko Que una cosa verde Con un pene en la mano Y yo Una tortuga Una tortuga con un martillo Y una espada gigante Ay, Dios A ver, a ver, a ver Este tengo que hacer yo así Una imagen Que se vea Uy No se nos ve mucho Pero, vale Perfecto Dios mío Somos el terror de las nenas, eh Ya ves Un demonio Una babosa Y una tortuga No puedo acercar mucho Porque si no veo Esa cosa que sale del pene Lo veo demasiado cerca Y como que Y como que te impresiona, ¿no? No queda muy bien que digamos Eh, Kiko El pene lo apuntas Para el otro lado No, no Estoy apuntando para el otro lado Ahí, eso No, no, no Por favor Que me manchas el traje Bueno, chicos Pues Hasta aquí ha llegado esta misión ¿Vale? A lo mejor ha quedado un vídeo Un poquito más cortito De lo que yo os tengo acostumbrados Pero bueno Era básicamente La misión de Wither, ¿vale? Que ha sido bastante épica Estamos aquí los tres Muy seximente Un demonio Una babosilla Y una tortuga Sí, muy sexy Pero bueno En fin Espero que hayáis disfrutado Un montón de este vídeo Y ya sabéis que con un like Y compartiendo Apoyáis muchísimo Así que nada Un besote Y hasta pronto Chao, chao Adiós